Bien amigos, continuamos aquí en Radio Show 34, pasan de las 16 y lo prometido es deuda. Estamos en contacto telefónico con el señor Lucas Hugo. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a vos, a toda la gente de la radio y a todos los que están escuchando. También un placer compartir este rato contigo. Bueno, Lucas, realmente un gusto. Sabemos de lo apretado que estás en cuanto a agenda, en cuanto a tiempo en estos días. Y bueno, comentábamos nosotros recién una nota bastante difícil porque has estado en cuanto medio hay, en cuanto medio televisivo, radial en los últimos tiempos. Y bueno, vamos a encararla por el vínculo que tenemos aquí en Nicoballe contigo, que bueno, desde hace tiempo, desde los primeros años de sonido, te tenemos presente por aquí. Sí, sin ningún tipo de dudas, hay dos lazos, ¿no? Dos lazos, el vínculo también ahora afectivo, que me une a Baje. Y lógicamente que desde siempre, cuando yo era con sonido profesional, tengo presente la manera con que me recibía la gente en esa zona, que siempre me dieron la derecha, que siempre me dieron afecto y uno tiene que tener muy presente esas cosas, principalmente cuando uno recibe eso. Que en definitiva es lo que uno constantemente está buscando. Era afecto. Claro, desde esa época de sonido, como decíamos, con muchísimos temas, ayer el otro día, el miércoles, dialogábamos con el maestro Fagundes de la cantidad de temas que por ahí se grabó con sonido, buscando ese tema que fuera el gran hit en esos inicios, ¿verdad? Pero qué manera de pasarla, ¿sabes? Al principio, cuando entré con sonido profesional, por la sencilla razón de que estaba Mario Silva. Y Mario Silva es un referente, es un referente enorme, ha marcado historia y todavía sigue haciendo historia en esto de la música tropical y de la charanga. Entonces realmente ese periodo de adaptación llevó unos años, llevó unos años, por eso digo que nos costó muchísimo. Pero ahí está lo lindo, justamente cuando logras cosas que te costaron gotas de sudor bastante gorditas, uno las puede disfrutar muchísimo más sin ningún tipo de duda. Claramente que sí. Lucas, ¿dónde estás en estos momentos? ¿Por Rivera? Estoy en Rivera, sí, estoy en Rivera porque justo estaba haciendo la prueba de sonido acá. Viene la fórmula track esa de Brasil. Y voy a tener el privilegio tremendo, pero reverendo honor de cantar el himno uruguayo acá en esa carrera internacional. Estoy muy emocionado, incluso hice la prueba hace media hora y todavía tengo presente en mí ese nudito en el pecho de emoción grata de poder cantar el himno en esa instancia tan importante. Notable, entonces. Así que, ¿esta noche estás por ahí o estás en algún otro lado? Sí, sí, estoy por acá. Estoy por acá, estamos a full grabando. Porque iba a ir a Landia, allá al Parque Rússig. Ah, sí. Complicó lo de Landia, lo de las fechas por razones de organización. Entonces, hace una semana más o menos que se postergó eso para más adelante. Y mañana voy a estar en Tacuarembó. O sea, estoy acá en el norte. Entonces, un fin de semana para disfrutarlo por acá. Totalmente. Bueno, Lucas, pasaron los cinco minutos. Esos cinco minutos de fama por ahí, que no fueron cinco minutos, ¿verdad? La carrera ha seguido con un éxito realmente impresionante en estos últimos años. Luego de lo que fue el boom, la gran explosión de esos cinco minutos. Bueno, incluso con la carrera internacional, ¿cómo te toma interiormente todo eso? Sí, estamos hablando de cosas que soñé toda mi vida. Pero que quería con todas las ganas presentes a vida. Así por haber, como decimos en el interior, con todas las ganas presentes en el corazón. Y siempre las veía un poco distante, cuesta arriba, difícil. Pero siempre estuvieron las ganas. Y gracias a Dios, hoy puedo disfrutar de cosas muy lindas, muy lindas, soñadas, te vuelvo a repetir. Entonces, por eso celebro. Celebro la posibilidad real de la concreción de los sueños en este país. A toda la gente que está escuchando esta entrevista, le puedo decir, puedo firmar abajo. Si me dan un papel, firmo abajo. Y digo, son posibles los sueños, la concreción de los mismos en este país. Y si somos del interior y parece que es más cuesta arriba, seguro que es. Pero no es imposible. Totalmente, Lugo. Una cosa que por ahí llama un poco la atención, sobre todo en la música tropical del interior, ¿no? El hecho de tener club de fans. Lucas Hugo lo tiene. Ah, sí. Esa es una manifestación de cariño muy linda. Muy linda. Estoy muy agradecido siempre con las personas que están constantemente, diariamente, o sea, generando ese apoyo, generando toda esa movida a través de las redes sociales o en los espectáculos. Que también le da un color impresionante a toda esta historia y me pone muy feliz, muy agradecido. Porque sé que la gente se organiza, se organizan con banderas, se organizan con camisetas y van a los shows, hacen excursiones. O sea, realmente todo es muy lindo y emotivo de ver. Cuando tocaste un festival y ves que están las chicas y hombres también que se enganchan con la propuesta del club de fans. Sin ningún tipo de dudas tiene ese plus, esa carga emotiva muy grande de ver personas que se suman a esta historia también. Y en un momento de las redes sociales, de que juegan un rol muy importante en todo lo que es la difusión. Y creo que desde tu lado a ese marketing se le ha dado una importancia tremenda también. Pero, ¿te parece, muchachos? Claro, las redes sociales es increíble. La posibilidad de interactuar directamente con la gente, de compartir cosas, de transmitir cosas. O sea, es un medio de comunicación. Y yo lo tomo por ese lado. Me permite estar cerca de los demás. Y nosotros cuando trabajamos con la música y trabajamos con el arte, buscamos también eso. Porque no queremos... Yo cuando tocaba la guitarra en mi cuarto cuando era niño, no quería que mi música quedara ahí en esas cuatro paredes. Quería compartirla con más y más gente. Y las redes sociales te dan esa posibilidad también. Y uno trata realmente de trabajarla muchísimo. No exponer mi vida privada, pero sí compartir algunas cosas puntuales para generar esa cercanía con la gente también. Totalmente. Bueno, Lucas, lo que hablábamos recién de por ahí los shows internacionales. Y ya oyendo un poco lo que tiene que ver con lo que va a ser el próximo viernes aquí en Polanco. De un show internacional de por ahí con miles de personas a venir a una fiesta que si bien es grande, pero dentro del interior del interior, en un pago rural como es en Polanco, las diferentes cosas que tiene la carrera. Y son las cosas lindas, porque te permite vivir algo muy especial, que es el punto de partida. ¿Qué quiero decir con eso? Yo vengo de ahí, ¿sabes? Yo vengo de los famosos, acá por el norte, bailes a beneficio, total beneficio de la escuela. Tal sale el ómnibus de la terminal. Y así es este. No da servicio de cantina todo el día. Yo vengo de ahí, vengo de hacer amplificaciones, de amplificar grupos folclóricos, de amplificar ruedos, de agarrar todo un día de sol para juntar una moneda y de tocar en los bailes de campaña, y de tocar todo tipo de música. Y son cosas que me permitieron también hacer un poco la formación que tengo hoy como músico, todas esas instancias. Entonces, si yo vengo de ahí, cada vez que voy a un lugar similar, es como una especie de raconto de volver atrás, pero gratamente. Me pone muy feliz, muy feliz. Es una manera de siempre resaltar las raíces. Hay una expectativa muy grande por lo que es esa fiesta. El próximo viernes es allí en Polanco, donde siempre va gente de todos lados. Y bueno, este año, por supuesto que se apuesta mucho más en toda esa fiesta. Bueno, así que la invitación también de tu parte. Anda por ahí un video invitando para esa gran fiesta en la escuela allí de Polanco, donde gente de aquí en La Vuelta va a tener la posibilidad de estar disfrutando del show de Lucas U. Hay una cosa muy importante, y aprovecho la instancia para comentarte a vos y a toda la gente que está escuchando la entrevista. Se anuncia, y de verdad, voy a estar en La Criolla, allá del Prado. Voy a estar allá. Pero también voy a estar en Polanco. O sea, yo toco temprano de la noche allá en el Prado, y de ahí salimos, pero calzado, rumbo a Polanco. Entonces, si la gente escucha alguna promoción, ayer estaba haciendo prensa en Montevideo, con toda esa movida, se escuchan y dicen, pero este muchacho no es a qué va a venir a Polanco. De verdad, voy y vamos a estar ahí seguro que sí. Fecha especial también, porque el 15 de abril, si justamente, te acercás ya a la cuarta década. Sí, el 15 de abril cumplo 23. Ah, no, creo que era un poco más. Sí, el 15 de abril el hombre empieza a quedar un poco más veterano, sin ningún tipo de duda. Es una fecha muy especial que la voy a compartir y voy a arrancar mi cumple ahí en Polanco. Por eso va a ser realmente una instancia muy especial también en lo personal. Bien, no te queremos robar mucho tiempo, sabés que estás jodido de batería en el celular, Lucas. Pero te quería pedir una reflexión ahí del momento de la música tropical uruguaya. Lo venimos haciendo con diferentes artistas que entrevistamos aquí en Radio Show. Este momento de la música tropical uruguaya que se diferencia las bandas del interior con lo que está pasando con toda esta movida de la cumbia pop en Montevideo, más que nada. Es un momento, me parece, positivo. Primero siempre hay que tratar de ser positivo cuando analizamos las cosas. Y encargar también y colocar la palabra respeto por encima de todo. Veo que hay proyección muy fuerte a nivel nacional e internacional de movimientos dentro de lo tropical, de subgéneros. Como tú bien le colocas ese rótulo que se dice mucho, y está bien, el de la cumbia pop. Porque, o sea, tiene colores nuevos, tiene colores similares a los del pop. Y ha logrado una proyección impresionante. O sea, yo destaco eso, tengo buen vínculo con los gurises, con Fernando. Incluso con Fernando antes de subir a Avenida del Mar nos comunicamos, le deseaba lo mejor de lo mejor. Porque siempre hay que tratar de destacar lo positivo. Por ejemplo, tiene cosas positivas. Desde el punto de vista en que las letras no hay una apología a lo negativo, una apología a la droga o a la violencia. O sea, tiene sus cosas lindas. Y hay que destacar, ya sea, por ejemplo, todo el movimiento de las plenas y de las sonoras en la capital, que siempre tuvieron realmente muchas fuerzas. Somos conscientes de que de forma tropical en nuestro país se divide en tres sectores. El de la charanga, que también es un momento muy lindo de la charanga. Estamos viviendo un momento que nunca antes lo vivimos. O sea, tenemos aceptación, tenemos... La gente nos respeta, la gente de los medios de comunicación masiva nos reciben. Noto que ellos están muy buenos. Se nos abrieron muchísimas puertas que antes nunca las teníamos para nosotros. Entonces, realmente es un momento especial, un momento lindo, que hay que capitalizarlo artísticamente hablando. Hay que seguir trabajando para que no sea solamente una instancia, sino lograr la continuidad, lograr la vigencia del género. Hoy en día estamos en un sitial de privilegio nosotros en esto de la charanga, pero dentro de un mes, dentro de un año, dos años, van a haber nuevas figuras, nuevos talentos que van a estar apuntalando todo este género. Pero lo más importante es eso. Siempre tiene que haber alguien apuntalando para que el movimiento tenga fuerza. Estoy hablando del movimiento de la música tropical del interior de la charanga. Claramente. Bueno, y hablando justamente de eso, ¿estás atento a lo que graba sonido, a lo que graba el chacho, a escuchárselo a tus colegas o por ahí no? Mirá, yo te voy a ser bien sincero. Lástima no te puedo mostrar acá, pero en mi camioneta, en mi camioneta en el pendrive tengo sonido, tengo chacho, tengo caracol, tengo Martín Piña, que me encanta la voz. O sea, la voz del chacho me puede, me gusta muchísimo. La voz del muchacho de Federico, de Federico me gusta muchísimo. O sea, yo disfruto mucho del género que en definitiva es de donde vengo, de donde soy. Aparte, como, bueno, Mario Silva, de vez en cuando me he hecho algún clásico también. O sea, dentro de las músicas que escucho, que escucha el tal de Lucas Hugo, la charanga está presente también. Totalmente. Y, bueno, nombraste a Caracol, se viene algo nuevo con Caracol. Me comentaron del lado de la gran banda. Así es, pero recontra contento, ¿sabes? Porque estamos hablando de la gran banda, justamente. Es cortina musical de todos nosotros del interior. Siempre nos representaron de la mejor manera posible. Hoy me ha tocado vivir un momento muy especial y tengo la posibilidad justamente de compartir. Me llegó la invitación por parte de Guillermo para compartir una canción. Pero no titubeé, pero ni medio segundo, ¿no? Te imaginarás cuando me llegó la invitación, le dije al toque, pero cómo no, hombre, con muchísimo gusto. Aparte, es un gusto mezclado con un orgullo muy grande de poder compartir una canción que se viene dentro de pocas semanas que vamos a lanzar para todo el país, si Dios quiere. Bien, y hablando de Lucas Hugo, ¿qué se viene nuevo? Y otro comentario, ¿cómo están pegando las versiones en vivo? Bueno, mirá, de lo en vivo yo te tiro así una gata. La semana que viene sale una canción viene onda charanguera así romántica como para amargarse en un 2 y 1, en un baile de raíz a las 3 y media de la mañana. Ay, mamá. Pero también viene una canción en vivo con la onda así de despacito. Es un tema propio. Y te lo voy a cantar, ¿te lo puedo cantar ahora? Ah, pero cómo no, por favor. Un pedacito del estribillo. Tirame un adelante. Esto es como la radio, ¿no? Primicia, total. Bueno, ahí va, mirá. Dice así el estribillo, va a arrancar así, es en vivo. Por un momento, amor, deja ese celular, hablemos tú y yo, hay algo que anda mal. Y por ahí viene. Después tiene un tipo lindo y en vivo y aparte la letra creo que está adornada, ¿viste? Un tema actual, ¿no? Mucha gente se va a sentir desdificado cuando lo escribí, que incluso yo no lo iba a grabar ahora. Iba a largar solamente una canción que se llama Se enamoró de mí y la soledad. Pero cuando hice la canción, dije, no, me muero, me muero, quiero hacer esto. Y no nos daba tiempo de grabar en el estudio y le dije a los gurises, che, gurises, vamos a juntarnos en el estudio todos de una, sacamos la canción, esta canción y ya la grabamos. Y así quedó, ya la grabé y está en el proceso de masterización y la semana que viene sale. Buenísimo, entonces la esperamos. Si el tema con Karina, a veces has tenido expectativa y ¿qué pasa? ¿Sale o no sale? Sí, qué cosita más demora como la justicia. Tarda, pero por suerte llega. Va a llegar. Voy a decirte con eso, que el 20 de abril, te voy a comentar otra primicia. Dale. Pero el 20 de abril sale el disco de Karina y sale la canción. Sale la canción. Y me pone muy feliz porque Karina me comentaba que en el disco, el tema que va a encabezar el disco es Lo Dudo, que es una canción que la he escuchado también. Entonces me pone muy feliz. Y la primicia que te voy a comentar es que dentro de pocos meses sale una versión de un clásico de la música tropical latinoamericana y con Lucas Hugo y el maestro de Argentina. No sé si me explico quién es. Pa. ¿Antonio? Exacto, así es. Exacto. Mirá. Estoy re feliz por eso, porque va a salir, nos hemos comunicado, ahora nos vamos a juntar en el estudio, voy a viajar a Argentina para hacerlo también. Estoy re feliz. Mirá que esto también es una primicia que la tenés vos, ¿sabés? Imponente. Me tiré dos primicias al héroe hoy. Volando, la verdad. Y el próximo semestre vamos a grabar con una banda realmente muy, muy potente en Argentina, muy reconocida a nivel mundial, pero eso sí, todavía no está bien confirmado el tema, entonces por eso no lo quiero ventilar. Y también, bueno, la grabación con Caracol para que sepa la gente de Uruguay y principalmente del interior que sigo reivindicando mis raíces musicales por eso con mucho orgullo, por más que uno grave con Fulano, con Ciclano, no convengano. Siempre voy a tener una posibilidad de grabar con alguien desde el interior que es de donde vengo. Imponente, la verdad. Lucas, te pido una reflexión para lo que es Nario Recova, la incorporación a la banda de Nario que es un pilar fundamental hoy por hoy para vos. Pero, hombre, Nario, lo que pasa es que si yo empiezo a hablar de Nario acá, tenemos que sentarnos a preguntar un mate porque es largo... Se te termina la batería. Y ninguna... Ah, sí, tenía 19%. Le digo a toda la gente que está escuchando esta entrevista, me llamaste y yo te dije, chiqui, ¿hago ahora o llego a casa? Porque tenía 19% de batería. Ojalá que quede para hablar. Porque Nario significa mucho en mi vida, no solamente en lo profesional. sabemos lo que es el Uruguay entero, todos los músicos del país conocen a Nario. Acá en el departamento donde vivo, en Rivera, Nario es el músico con más kilómetros y con más escenarios a nivel mundial en la historia de Rivera. Pero por encima de todo, desde el nivel que tiene de excelencia musical, es un virtuoso en su instrumento, estamos hablando de un gran ser humano. La vida me dio la posibilidad de poder decir a viva voz hoy que conocí a un hermano y que de eso se trata con mayúsculas. La palabra hermano le sienta muy bien y hemos vivido muchas cosas. Y también, hoy es el momento de disfrutar los logros. Pero yo me acuerdo cuando íbamos a los bailes de las asociaciones jubilados o los bailes de campaña que te estábamos comentando, teníamos una típica y una jazz. La gente mayor se debe acordar de la típica y jazz. Bueno, y la típica hacíamos tango con Nario y eran épocas muy difíciles, ¿sabés? Muy, pero muy, muy difíciles donde íbamos a campaña y buscábamos nuestro lugar al sol y percibir algún ingreso para llegar a casa y volvíamos muchas veces de dos o tres días de actividades muertos y pasábamos muchos sacrificios en esa época. Muchos, muchos sacrificios. Era todo muy difícil, muy complicado, pero cuando las cosas papas estaban recontra quemando, yo miraba al lado y él estaba. Por eso es tan lindo poder compartir estas cosas lindas ahora con alguien que estuvo desde siempre. Bien, y bueno, justamente estando él en la banda, un gran músico que además da una gran mano en todo lo que es agenda, ¿verdad? Y bueno, en una banda que se han movido un poco las piezas luego de la ida de Andrés Gert, se movieron un poco las piezas, pero sin incorporaciones. Sí, todavía no, tenemos algunas primicias, también algunas novedades, dentro de poco vamos a presentarles algunas otras cositas, pero por ahora va bien, por ahora estoy muy contento con los gurises, o sea, estamos pasando un momento muy especial, lo de Andrés también, o sea, quedaron buenos vínculos y eso me parece en definitiva lo que hay que buscar siempre, ¿no? O sea, que se termine lo laboral, pero que si uno tiene que juntarse a jugar un partido de fútbol, a comer una carne por ahí, o hacer una guitarra, la posibilidad está porque la armonía está, bueno, no sé qué te habrá hablado Miguel, pero por ejemplo con sonido tenemos un buen vínculo, esas son las cosas lindas, a veces uno no se ve porque por razones de agenda es imposible, claro, yo lo vi a Miguel en el momento triste aquel de la despedida a Pochito y hacía como más de dos años que no lo veía, pero en definitiva siempre están presentes en el corazón porque me han ayudado muchísimo. Sí, exactamente eso nos decía Miguel de la buena relación, Miguel, que bueno, justamente hoy viene sonido aquí a Valle, Luca, no te quiero robar más tiempo, que disfrutes de estos momentos allí en Rivera, la tona anda por ahí. La tona anda por acá, sí, la tona está estudiando, ahora en un rato nos vamos a encontrar en casa para tomarnos mate y para charlar un poco porque este fin de semana realmente es atípico, hace como un año que no estoy un viernes y un domingo, entonces estoy re feliz de compartir con los míos y con la gente que tanto quiero. Te vimos el otro día mirando a Nacional también que tuvo la oportunidad de jugar ahí en Rivera donde confirmaste lo que muchos ya sabían. Aparte, ligate una cosita a Lucas Hugo, yo tocaba, tocaba en Rivera y Nacional jugaba en Rivera y ligate algo, ¿no? Entonces aproveché para ir al estadio y justo los de Tenti y los de MTB me deschavaron y me decía Banchero, hablamos y yo de bolso y yo le decía dale nomás, vamos arriba, vamos a ventilar ya que estamos, no hay problema, ¿para qué andar con vueltas? Y aparte es lindo lo de la chanza, lo de la broma, sana siempre, ¿no? Pero es lindo eso, decir, bueno, este es bolso, este es mancha, creo que si uno lo enfoca por ese lado, por el lado del respeto, se disfruta mucho de eso también. El otro día viste el clásico, la tona es rabiosa de Peñarol, ¿no? Es rabiosa de Peñarol, lamentablemente me ha pedido cosas que voy a tener que, bueno, yo le voy a comentar otra cosa, yo soy así, cada vez que me entrevistan hablo cosas inesperadas, pero yo le regalé un oso bien grande, el tamaño, bueno, el tamaño de Lucas Hugo, no, porque el Lucas Hugo es medio casi enano, pero bien grande de Peñarol, fue uno de los momentos más tristes de mi vida, pero quería quedar bien con alguien, que quería tanto. Un gran gesto de amor, ¿no? Ahí vos te das cuenta que el hombre estaba metido hasta las manitas, porque para hacer ese tipo de manifestación de cariño, de amor, es porque hay muchos justamente, pero te digo en manera de humor y de broma, pero aparte siempre estamos, cuando miramos los clásicos como que, ¡oh! Me imagino. Se pica el clima, pero siempre bien, por serte bien. Buenazo, bueno, Lucas, te agradezco infinitamente por estos minutos, sabemos de los ocupados que andás, mandarle un saludo a la tona de todos por aquí, que, bueno, la apreciamos muchísimo, y bueno, nos estamos viendo en Polanco dentro de una semana nada más, esa gran fiesta ahí en el galopando entre las sierras, volviendo a tus raíces como decías vos. Si Dios quiere, nos vemos, vamos a disfrutar juntos, y capaz que si hay un par de veces ahí, la voy a tener que soplar, pero lástima que son unas cuantas, me voy a fundir comprando velas para mi cumpleaños, pero bueno, aprovecho la estancia para invitar a todos los que están escuchando, para disfrutar de esa fiesta, para vivir juntos, y para celebrar también estas cosas tan lindas que me ha tocado vivir, pero compartirlas, porque siempre digo lo mismo, la felicidad solo está si es compartida, si no, no tiene razón de ser, no tiene sentido todo esto, entonces, si Dios quiere, el 14 vamos a estar celebrando la música, vamos a estar celebrando los momentos lindos que vive la música del interior, y de paso también el cumpleaños del tal del chugo ese, desde ya me comprometo con la maestra de la escuela a, bueno, tener la vela, tener la torta para que celebre ese cumpleaños allí, estoy grabando un audio para el grupo del galopando, así que bueno, en estos momentos se están esperando que te tienen que hacer la torta, la dieta se va a ir a la gran flauta, como decimos en el interior, pero como no, con gusto, con gusto, nos vemos ahí si Dios quiere, un abrazo muy grande a toda la gente de base y de todas las zonas aledañas, de verdad, siento afecto, me hacen sentir a través de las redes sociales, eso yo lo siento, por eso aprovecho la instancia para saludarlos y decirle muchas gracias por el cariño no de hoy, no de ahora, sino de siempre, cuando Lucas Hugo ni conocido era, la gente de base estaba. Cuando venía seguidísimo con sonido por aquí, estábamos repasando algunos éxitos hace un ratito. Pero qué manera de tocar en los bailes del club, guay, te acordás, íbamos con Miguel por la puerta, me acuerdo, era tratar de laburar y tratar de laburar, pero era necesario justamente eso, entonces uno no se puede olvidar, cuando uno necesitaba muchísimo el laburo, había puertas abiertas y una de ellas era la gente de base. Un abrazo, Lucas, nos estamos viendo, que pasen bien. Dios quiere, nos vemos, que pasen bien, chau, chau.